Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres, al canal GamerMissionTV. Yo soy Aníbal Gar, aquí está conmigo mi colega DigiPros y mi colega Pulpo Afeira. Bueno, estamos en Destiny 2 y nos vamos a hacer el ocaso. ¿Qué tal, chavales? ¡Mami, puedo saludar! ¡Saluda, saluda! ¡Pégatele! ¡Perdoboda! ¿Y todo, Digi? ¡Ah, un saludo! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Ey, qué bonito, chavales! Ahí está ese saludo. Bueno, vamos a hacer el ocaso de esta semana, que la verdad que es bastante complicado. Y bueno, DigiPros todavía no lo tiene. Y nos vamos a ir para allá, vamos a echarle una manita. Vamos a intentarlo. Si no lo conseguimos, hacemos el ridículo, lo sentimos mucho. No os preocupéis, por lo menos al vol final vamos a llegar. Otra cosa será que no lo pasemos o que no nos dé tiempo, pero bueno, vamos a llegar. Hacemos lo importante es participar. Vamos a hacer lo que hicimos el otro día. Llevo haciendo las luces y vosotros vais a ir haciendo material. Cuidado con las barracudas, que las barracudas meten mucho. Eso es. Un fusil explorador de día, para también limpiar los francos. Me puedo subir una barracuda, todo físico, que sí. Sí, sí, a todo lo que quieras. Yo voy a ir con Belladonna, voy a ir con Belladonna, corazón gélido. Belladonna, fusil de pulsos, corazón gélido, un fusil de rastreo, una que es un automático, pero hace láser. Y por lo visto, nuestro colega Pulpa Feira nos ha dicho que las espadas van muy bien. Voy a ir con el filo eterno. Le he cambiado el buffo a fuego, porque el problema tenemos aguijones eléctricos y el eléctrico nos puede reventar a todos. Yo voy a ir con Tindrull. Bueno, aquí, pues, la estrategia que estamos utilizando es un compañero, bueno, pues, más o menos que yo me conozco donde están todas las luces. Vamos a ir consiguiendo tiempo. Y los otros dos compañeros van consiguiendo los adds de luz y matando todos los bichos, haciendo un poco de limpieza, para que mi trabajo sea mucho más fácil. Bueno, también por el hecho de que no queremos que nos maten. Sí, también por eso, porque no queremos morir. Efectivamente. Está muy feo eso morir. Bueno. Si estará mal eso morir, que nadie ha muerto, ¿eh? Ir cogiendo los adds de luz y eso y vamos a ir dando la cañeta. Mucho tiempo tampoco no tengo, chavales, para este vídeo que voy a subir. Que tengo un compromiso, pero bueno, vamos a intentarlo pasar en el mismo tiempo que eso. El otro día llegué haciendo esto caso, llegamos con doce minutos y medio al último. Y nos sobraron seis, ¿eh? Me ha reventado. Me ha reventado, Barracuda. Claro, normal, hay que tener cuidado. Ya estoy aquí para revivir, no te preocupes. A ver que te revivo. No me cojas la Barracuda. No, espera. La tengo que separar, que no puedo. No, no te preocupes. Me no me cojas la Barracuda. Y me lo hizo el otro día. Y no me siento muy bien. La que no me apego la Barracuda. La verdad es que está cerrando. Me va a matar. Vete un poco más suave y no vete a pie, si ves que eso vete a pie, asegurarse Si, no, no, tranquilo, ya no, ya no me matas, ya no pasamos Me debes 10.000 de lumen, eh Si, cada vez que mueras 10.000 Como está el lumen hoy en día, no? Si, es que hace falta, es que tu tienes 100.000 de lumen y lo gastas en 30 segundos, te has quedado 0 Ah, no, a ver, yo puta soy, pero yo cobro, eh Soy puta, no tonta, soy puta pero no tonta Bueno, si veis que alguna luz se me ha quedado por ahí, ir dándole caña a vosotros también Si, si, yo voy cogiendo nada todo, pero bueno, pero, 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 pero ¿En serio? Oye No, no puede ser, tío Pues nada, yo, por lo que se ve, no se me ha venido Eh, juega un poco más, me estoy dando cuenta que desde que tenemos fibra o que juegas un poco más tranquilo O si no, eh, eso que hacíamos antes, es tan tan muy agresivo, olvídate Pues si tampoco voy tan agresivo, si, si solo me he acercado, ya me han metido una hostia por algún lado, no se donde Oye Que me han dejado, pues, bajo mi A este, a este ritmo, no, 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 vas a tener que, vas a tener que poner el culo, pero una barbaridad, macho, eh Ya llevas 30.000 de lumens Te vas a quedar arruinadillo Pero queréis darle al franco ese que está ahí arriba, coño, que me está tocando Yo estoy muy lejos Me cago una puta, me voy a bajar, yo voy a dar Ya está muerto Hola, muerto, gracias También muchachos, ahora que estáis viendo el vídeo, pues, en siguientes ocasos, pues, lo más seguro que, al menos que salgan ocasos nuevos Eh, son los típicos asaltos, bueno, pues, ya más o menos sabéis, vais mirando mi vídeo, sabéis dónde están todas las luces O casi todas son las que yo sé, seguro que hay más, pero bueno Bueno, ya tenemos 17 minutazos Cuidado, ahí adelante Nos dejamos dos luces atrás, eh Ah, eso sí, hay que coger esos pedestales Yo que esté en la barra en puro Voy a hablar de mi libro Vale, vete todo por ellos, mientras nosotros le damos aquí candle al capitán Ah, vale, es que si no cogemos las luces, claro, si no cogemos las luces no hay capitán Están las dos, ¿no? Ya están Cien por cien Sí, me están dando por detrás Como veis, también los bichos de vez en cuando sueltan una luz en el suelo, eso es para regenerar la vida En este asaltos la vida se regenera, pero muy lentamente Y cuando estás pegándote con el bichos final no te da tiempo para la regeneración Eso es lo que hay, lo es No, me doy cuenta, me doy cuenta de que mi vida no sube, no sube tan rápido, ¿no? No, me doy cuenta de que mi vida no sube tan rápido, no sube tan rápido, no sube tan rápido, no sube tan rápido, no sube tan rápido. Y ya está. alante asignadas muy pesadas coria eso es historia aquí tenemos otra cosa no quitarme los láser es que no puedo pasar que poco la supe no puede pasar no es claro el pato que me fría las minas caro sí 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 pero ahora voy a esperar la munición pesada a guardarla más adelante guardarla para el final ahora aquí cuando estamos en el medio podéis gastar lo que queráis y todo lo que eso lo puedes y pero y como me gusta mi granada eléctrica esto está chispeante tan refrescante por aquí había una pero ahora mismo no sé que la encontró el otro y el compañero lo que es no estaba aquí en la reunión cuando llegamos a la zona de la granada no lo veo a ninguna cuidado que tiran las nadas me meto en el espectro y aquí tenemos que quedarnos aquí pero protegiendo el espectro mientras haces otro bueno pero bueno este activo accidente pero yo no estás pero detrás sí sí que me estaba yendo el que estaba yendo pero aquí los bichos muy agresivos mucho y muy peligrosos mucho un hombre de ello no te matan la espada no 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 es una eléctrica he metido el aguijón y al suelo por culo hombre eso no hay la espada pero que da con los agujones que no se explotan los morros eso sí hay que darles antes de que lleguen esta cuesta a dos a dos cuarenta o a trescientos si a dos cuarenta no a trescientos olvídate por ahora trescientos te hace falta mínimo trescientos de luz se puede hacer pero es bastante complicado te bajan muchísimo el tiempo y venga ese ojo venga por mí joder navijón navijón junto a la boca el ojo el ojo hay que destrozar el ojo le estaba dando al ojo lo que pasa que como no me dejan tranquilo pues no puedo seguir dándome ya está muerto con la espadita la espada hace limpioza el ojo estoy muy tocado es que estaba muy tocado y el ojo el ojo casa habituales poneros una espada da igual dos setenta dos ochenta dos sesenta deslegando las espadas no brillan por su color en este destino he visto muy pocas a mí sólo mandado una violeta y dos azules pero bueno después le ponéis un modificador le ponéis un peor y intentar subirlo a lo máximo posible bueno el ojo está fuera ese titán me he quedado ese titán ahí haciendo su trabajo joder ¿tú crees que eso de ir a lo macho a veces no es bonita? si ¿Aún me he dicho? ¿Vale por...? Oh, me mataron por la izquierda Mierda ¡Sos duros que son! ahora voy yo muy tocado Cuidado, ¿como coger el carrón? ¡Tú, ven aquí, rata asquerosa! Vale, yo voy a poner aquí a Mar de Luz El bufo de daño, ¿vale? Vale No sé por qué no se me generaría Si pasa por encima dos bolas, tío A veces se buguea Este juego no va tan fino como el uno No, aparte hoy no va muy fino tampoco, ¿eh? Y los servidores súper petadísimos Y no va... Hoy va la cosa un poco mal Ahora ¡Huyo, huyo! ¡Corre, corre, 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 Willy! Ya está afuera Vale, ya nos queda poquito Venga, el 20 yo más pesado La red se activa, vámonos Vámonos Me he olvidado ya del tema y vámonos Sí, pues estoy cogiendo munición con tu permiso Ok, sí, eso sí Ay, que si munición lo tengo más difícil Aquí haremos lo mismo Aquí no hay tiempo Aquí simplemente lo que haremos es coger los at de luz Que no nos maten a las barracudas Porque pegan muchísimo esas barracudas Se nos ha dejado mucho por detrás Nada, nada, olvídate de esos Esto va por tiempo, sigue para adelante Pero si no... Bueno, no se trata de matar Se trata de pasar, de terminarlo Sí Hombre, lo digo para si sueltas algo rico, rico, rico No sueltas nada, no te preocupes No, hostia, que verdad Ir cogiendo, ir cogiendo los atoros Toma, toma por culo los atoros Alfredo Sábado, dejó lo que da tú He quedado por la izquierda Era el primer tengo que matar a esta barracuda Uy, que no le pegues a Milud, ¿no? Estoy muerto y está mirando a Milud Hostia, mierda Mierda, pero sí ¡Hostia! Me ha dejado la barracuda, pero vamos Sí, bien, no me acuerdo Me lo imagino, aquí pegan muchísimo las barracudas Pegan muchísimo, en lo caso Ir avanzando, pasar de ellas, olvidar ya de ellas Sí, yo me he ido, pero me han reventajado Me he querido bien Y me han dejado, vamos Yiquirad un momento Hostia, macho, pues parece que están 300 Porque no veas cómo van Bueno, para adelante ya, señores No, yo no Yo he cogido todas las luces Vámonos para adelante Ahora aquí adelante cogemos las barracudas pesadas Y para matar rapidito a la araña Se me olvida lo grande que es Tan grande como nuestros Pita la mierda, hombre Puto juego, no me dejaba sacar el colibrí Así me... Estás con nosotros ya, Iván Nos acaban de robar una barracuda Estoy, estoy Venga, a pillar esa barracuda Ya tengo muera Hay más gente haciendo esto A ver si nos da ya el paso rápido Mierda Yo no tengo barracuda No te preocupes, haz lo que puedas Esto es lo maravilloso de los juegos compartidos Que ahora Yo voy vendido Claro Para que un tonto al culo pueda... Hacer su tontería Estas cosas Estas cosas se tendrían que dejar hacerlas cada uno Por su lado Efectivamente Bueno, pero creo que hemos pasado Lo hemos abierto Y ahora aquí desaparecen ellos Y nosotros avanzamos Vámonos Para delante Bueno, ya es que eso es muy duro de matar a Aníbal Ya lo sabes Ya Lo oscuro que es el furpo de matar Aquí hacemos limpieza Mientras yo voy recogiendo las luces ¿Vale? ¿O de mal? El capitán El primero capitán Darle vosotros que a mí me está reventando Yo tengo el cañón este Lo dejo hacer con un momento Hostia su puta madre No te voy a cambiar nada más Aquí en esta zona lo tenéis muy fácil para darle a las luces Porque como está oscuro y las luces brillan Lo tenéis muy fácil Sí, es luces En esta zona Bueno, vamos a ir subiendo Voy detrás Vete, aquí voy con la plataforma Matando bichos Me cago Venga, ellos van y otros venimos Venga, aquí viene Tengo miedo de bajar debajo Estamos todas Yo estoy arriba Ir avanzando mientras yo cojo las últimas luces Vale No estoy ya aquí No sé si llegaré Me va a matar Vale, ha huido Ir despejando la zona Me acaban de matar Pero bueno, he cogido la última luz Y ahora ya parece Recuerda, los iPhones Son lo más importante Porque son los que electrifican las zonas Y no te dejan caminar Ir de lejos Sí, por supuesto Y cuando estamos en el centro Sacamos espadas Y hacemos limpieza Y en el centro de los bichos Que nos aparecen Eh, no has entendido Al jefe no le deis con espada Porque os va a meter El cátedro de vuestra vida No A no ser que se améis pulpo a Feire Este es más loco Es una cabra Ya reaparezco con vosotros Sí Y ya empezamos Madre mía No estamos solos Johnny No estamos solos Que viene el malo maligno Que viene el malo maligno Es el malo cobarde Este es el malo cobarde Porque que le están metiendo duro Y el cabrón desaparece Sí Ahí está Ya desapareció Le metes una ñoña buena Y por eso la super Intentar que sean super de una hostia Pistola dorada Meterle Los seis tiros Si los lleváis Pero metérselo Pam, 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 pam Muy rápido Ahora mismo lo que llevo es el arco Como no lo entiendo La primera se me va Estoy muerto Me han pillado por la espalda El invisible Y bueno Lo típico del uso caso chicos Apoyaros bastante los compañeros Vais a morir Mucho Y bueno Intentar pues eso Sobrevivir Que no se apague la luz Algunos más que otros Sí, algunos más que otros Pero bueno Eso ya es en el nivel de habilidad De cada uno Yo como soy un mancurro Pues bueno Suelo morir mucho Como tú es que te obcecas Tío, te olvidas de que esto No lo vas a matar de una hostia Entonces para qué Te peleas con él Cuando él sí te puede matar a ti De una hostia Suele pasar Suele pasar No, que le queda un guantazo Que le queda un guantazo Espera, espera que voy Está muy mal equilibrado esto Me están violeando Me están violeando Bueno, he hecho un poquito de limpieza Ahí en el centro Con la espada Y tengo aquí a A Sandokan A Sandokan el terrible ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Están viociendo unas hostias! ¡Sandokan el terrible! ¡Esperadme! ¿Dónde vas tú, hombre? ¿Qué es el malo más digno este? ¡Ve, que viene por mí! ¡Hijo de Putin! ¡Mira lo que tiene! ¡Vale, mi bandiñado, bandiñado! ¿Por qué se ha cegado conmigo? ¿Por qué se ha cegado conmigo? ¡Ve, ahora conmigo! Ya tengo ya ¿Por qué eres el más guapo del otro? Ya ha desaparecido Mierda, es que no me dan munición Para la puta espada Y me quedan solo los... Es que no está electrificado, chavales ¡Uf! Acordaros de matar a los... Ha salido un ojo El ojo, sí El ojo habría que darle cántela Voy a tirar aquí mi super ya Y voy a ir a por el ojo Voy a morir, pero... Me voy a morir matando ojos ¡Hostia puta! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué besabao de piracrito! ¡Uf! Está oculto el cabrón, eh! Está por aquí dando vueltas, oculto No, está aquí no Vale atrás mía Que me dejes mucho en paz, tío Vale, ahora se ha enfocado ya conmigo, ¿vale? Se lo tengo enfocado Darle por la espalda Vale Le estoy dando, eh, le estoy dando Desaparció Se fue Anda por aquí ya otra vez, eh ¡No, no, no, no! ¡Mierda, me ha matado! ¡No ha matado! ¡Me mata! ¿Cómo se van? ¡No me ha cazado! ¡No me ha cazado de milagro! ¡No, no, 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 no! Están disparando por... ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! Aguanta, ¿dónde estás? Es que no te veo donde estás Estoy arriba Vale, voy para allá ¡Salvado! Listo Hemos hecho limpieza Acordaros siempre de hacer limpieza Porque si no os vais a pasar toda la partida muertos Y se os va a acabar el tiempo Mientras sigáis vivos Vais a poder disparar ¡No, no, no, no! ¡Me aguanta! Estaba a punto el cabrón Me salió por la salda Tú tranquilo Voy para allá, ¿vale? Voy No, 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 animal Ya estoy llegando, estoy llegando Vale Listo Vale, vámonos Me ha matado Al final Es a mi Kater no la ha matado Y el suyo, sí Estaba muy tocado de todas las maneras A matarle un Kater Venga, que me refería Vamos, chavales Salid, moveros ¿Por qué no sueltan munición de la Lila? Aquí pongo armar de luz, ¿vale? Y meteros que os da una bolita de daño Y ahí os pongo una, una barrerica Vale, he desaparecido 5 minutos restantes Vale El ojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Lo veo Vale, el problema del ojo es que vuelve todo inmune Sí Me ha pillado otra vez con la espalda Cuidado, tenemos por el trase Me ha dejado tibia Me he quedado sin, ya sin pesada Bueno, el ojo ha caído, ¿vale? Yo, yo he cerrado ¿Cómo va a decir? Me ha matado un muerto ¡Ese está de un banner solo muerto! Está arriba, ¿no? Muele una grama de leyenda Me está saltando una grama de leyenda No me lo creo, tío ¡Ostia, mata! Vamos a tener que darnos vidillas Si no, no podemos con él Hay que dispararle ya todo lo que podáis, chavales Bueno, Alfonso No, yo estoy casi muy muerto Bueno, le queda nada Nos quedan tres minutos No, se ha caído No, sí, morir, va a morir Pero No tengo munición pesada Los amarillos no están dando munición pesada Me lo pongo a armar de luz aquí No Aguijones Lo tengo detrás ya con las espadas No, no, aquí, sí Sí, sí, sí Eres muy pesado Es que te gusto Que viene, que viene Nada, que me sigue dando vueltas Bueno Dos minutos, uy, esto no lo vamos a hacer Bueno, voy a aprovechar la super Para hacer un poco de limpieza De hecho, lo que podía Estaba muy tocado ya Se regenera un orden de luz Me han matado los aguijones ¿Estáis los dos muertos? Sí Bueno, apoyo también Intenta levantar Nada, no es nada No, creo que lo ha pasado No, es que si no van pesada No van de nada Como siempre Es que va a ser un poco complicado Está todo electrificado No puedo moverme, tío Es lo que me pasa a mí Me he ido con una zona Pum Justo electrificada No he podido moverme No, me va a matar Porque tengo Y me caigo, tío No, no la pasamos No Como que nos me cago En puta cara Dios Ahí se chumbó Pero daño Pero a gusto, vamos Un lila Espera que llego Vale, nos queda un minuto A ver, lo vamos a intentar Hasta la épica Ah, electrificado ahora Electrificado Pero es que no sé Vale, está aquí el aguijón ¿Dónde está? Ya viene, ya viene Ah, no Este no es Y ahora voy a morir No puedo, sí Nada, tío Es que no Si no tienes munición de la espada No puedes hacer limpieza No, y me mata por la espalda No puedo, no puedo No puedo, no puedo Entre rectificado Es imposible Bueno, le he dado Vamos con la super Le he dado Vamos, lo he puesto fino ¿Cuánto le queda? ¿Lle queda mucho? No No le queda mucho Pero Tampoco nos queda tiempo A la épica, venga En diez segundos Algo hay que darle Uf, le queda mucha vida No Le queda muchísima vida No podemos No, no, no Podemos, podemos Podemos, podemos Podemos No 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 Hala No No Lo hemos dejado muy tocado También si hubiéramos llegado con un poquito más de tiempo Si no hubiéramos muerto tanto por el camino Eso y hubiéramos llegado con más tiempo Podría ser de esos dos minutejos que llegué yo lo traía con doce Pues me parece que no te ayudan a quitarle eso Bueno chicos Aquí habéis visto Lo hemos intentado Lo hemos dejado todo caldísimo Y bueno En el siguiente vídeo que grabemos Lo más seguro Que lo tumbemos Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Suscribiros si no estáis suscritos Vuestros likes sabéis que me ayudan muchísimo A seguir subiendo contenido Y ya sabéis Como siempre digo Los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Chicos Algo antes de marcharnos Chao, chavales Bueno, pues lo dicho Nos vemos